Módulo académico de aprendizaje, costos y presupuestos, unidad didáctica 1, fundamentos básicos de la contabilidad de costos. Esta unidad presenta las metodologías utilizadas por los sistemas de costos, por órdenes de producción y por procesos, sistemas utilizados para la acumulación o registro de los costos de producción, para que de esta manera se puedan alcanzar uno de los fines administrativos que persigue la contabilidad de costos. Generar información que permita valorar los inventarios y el establecimiento de los precios de ventas. Estas metodologías las podrá aprender gracias al estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas que se plantean para el desarrollo de los criterios de desempeño. El estudio de estas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación le permitirá reconocer e interpretar la información de los costos en los procesos presupuestarios de una empresa del sector transporte, acorde con la realidad de la organización y como insumo para la toma de decisiones a partir de los criterios contables y la teoría de finanzas. Cabe destacar que los criterios de desempeño que usted logre no solamente le servirán en su vida profesional, sino también personal, pues estará en capacidad de identificar los diferentes costos y registrarlos para generar información que permita tomar decisiones contables y financieras, que en algún momento podrá aplicar en sus finanzas personales y familiares. Usted deberá prepararse con disciplina y mucho sentido de la organización para llevar a cabo trabajo de campo en empresas y que gracias a la metodología de estudio de caso, le serán sugeridos casos específicos para aprender desde la teoría de los costos. Los criterios de desempeño propuestos en esta unidad y que serán desarrollados a través de una actividad central, la cual se centra en la realización de un informe de costos básicos de una empresa.